A ver, ¿se la saben? ¿Sí? ¿Cómo se la están pasando? A ver, ¿qué más? Salucita toda la raza cristiadora. ¿Qué más? Hoy dije que no iba a cristiar. Salucita. Arriba las mujeres cristiadoras. Pues su pinche madre. No, 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 no. Que sorpresa, sin maravilla. Te encontré en plena parte. Una cifra y miro. A la vida que está tu. y 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 Sí, 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 sí.